Super cute, super heroínas, nuestros biberones tienen un poder. Super cute, con tu ayuda, yo el mundo salvaré. ¡La super cute! El bichito que no se ve. ¡Chus! ¡Toma, Sisi, para los boquitos! ¡Chus! ¡Sisi, Sopi, vamos! ¡Ah! ¡Jipi! ¡Yuuh! ¡Oh! ¡El bebé tiene fiebre! ¡Tiene tos! ¡Hala, curada! ¡Hala, tú también curada! ¡Un virus! ¡Está en clase! ¡Mascarillas! ¡Hay que ir a por él! ¡Sí, vamos! ¡Super cute! Super cute, super heroínas, nuestros biberones tienen un poder. ¡Super cute, super heroínas, nuestros biberones tienen un poder! ¡Súper cute, con tu ayuda, yo el mundo salvaré. ¡La super cute! ¡Aaah! ¡Vamos, antes de que el virus lo contamine todo! ¡El planeta está en peligro! ¡La super cute, vuelca contigo! ¡Bum! ¡Oh! ¡Qué diferente se ve todo desde aquí! ¡Vaya, y tanto! ¡Este virus se ve muy diferente! ¡Debemos actuar ya, porque si no... ¡Potía multiplicarse! ¡Vamos! ¡Hay que atacar con la mejor arma que existe! ¡Agua y jabón! ¡Y ahora, un toque de olor a flores! ¡Y ahora, por último! ¡Ya estás mejor! ¡Gracias, Gabi! ¡Mucho mejor! ¡Y ahora, por último! ¡Ja! ¡Con agua y jabón, el virus no tiene opción! ¡Niñas! ¿Estáis aquí? ¡Es la hora de comer! ¡Venga, hay que lavarse las manos! ¿Sabéis que los virus no resisten el agua y el jabón? Recuerda, si cuidas tu planeta, ¡él cuidará de ti! ¡Nuestro eco-consejo de hoy! ¿Sabías que existen muchísimos más virus que personas en el mundo? Pero no te preocupes, casi todos los tenemos controlados. Por si acaso alguno de ellos quiere afectarnos la salud, es muy importante que te laves bien las manos, sobre todo antes de comer. ¡Ja! ¡Con agua y jabón, el virus no tiene opción! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.